Es por ti que el cielo es azul, se escuchan cantos de... Una copa más te espera, una batalla más hay que ganar... En cancha de tierra, con tus zapatos de lona... Soñabas en grande, con jugar en la caldera, tapar... Soy de Melek, soy de Melek... Un millón de juguetes... Siempre te ha alegrado...